15B61-286, es un SEAT Ibiza Modelo 2010, color plato. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando fascia, paro izquierdo, salpicadera, presenta daño en alma, daño en fascia, cofre, aparentemente ya reparada esta parte, presenta pasta. Cuenta con su batería, computadora, aparcabo el nivel en aceite, salpicadera, presenta daño, puerta del lado izquierdo, sin daño, lienzo, no presenta daño en lienzo, líneas de aluminio con media vida en llantas, puerta, cajuela, aparentemente sin daños, fascia con algunos detalles en fascia, detalles en fascia, puertas, perdón, lienzo trasero, presenta daño en lienzo, daños, presenta abolladuras, presenta daño en lienzo, lienzo con daño, presenta ondulación, en esta parte del lienzo, puerta delantera, aparentemente sin daños en puerta, quemacocos, vidrios eléctricos, daño en volante y tablero por bolsas de seguridad, transmisión estándar, estéreo original de agencia, fundas de asiento, asientos completos, y siretl,